Culminó la primera fase de la construcción del embaulamiento del canal interno en el sector Juan de Dios González, obra proyectada por la Alcaldía Bolivariana de Colón, aprobada y financiada por el Gobierno Nacional, donde han sido destinados 20 millones de bolívares. La misma cuenta con más de 420 metros de embaulamiento en sus diversas secciones, así lo indicó César Sánchez, ingeniero municipal. Ya se han ejecutado y desembolsado más de 12 millones de bolívares. La obra, a la fecha, desde el punto de vista físico, se ha ejecutado más de 420 metros de embaulamiento en sus diversas secciones. También se ejecutó una alcantarilla de unas dimensiones bastante amplias para lo que es el acceso del sector Los Cipreses y para ir complementando lo que son los trabajos de drenaje en este punto. Ya los dispositivos de seguridad en cuanto a la regla de protección están listos. En las imágenes se pueden ver cuál es el recorrido y la distancia real de lo que es la parte del embaulamiento. Sánchez destacó que para finalizar tienen previsto hacer algunas modificaciones. En cuanto a avance físico, tenemos previsto unas modificaciones para mejorar los dispositivos de descarga en lo que va del sector San Carlos Norte al sector Juan de Dios González. Una alcantarilla que pretendíamos salvar, pero desde el punto de vista técnico y topográfico no va a ser sumamente imposible dejar ese dispositivo allí. Estamos cuadrando, haciendo todo lo posible para poder levantar lo que es la alcantarilla existente y colocar un nuevo dispositivo. Esto va a depender del desembolso en cuanto a los dineros y en cuanto a la metafísica que podamos desarrollar. La edificación del canal permitirá la fluidez y la descarga de agua, lo que generará mayor confiabilidad y bienestar social a los habitantes del sector, quienes sufrían inundaciones en temporadas de lluvias.